Hola y feliz viernes. Hoy vamos a hablar sobre el mágico pigmento llamado Jagua. En mi país, República Dominicana, se le conoce con este nombre, pero en otros países de Latinoamérica también le llaman Uito o Malí. Conocí este pigmento cuando estaba buscando alternativas naturales para la piel, ya que algunos de mis clientes preferían un pigmento más oscuro que la henna. Como saben, la henna tiene una pigmentación color caoba, como un marrón rojizo, y la jagua tiene una pigmentación azul oscuro. La jagua es un árbol de América tropical y es una especie de fruto que mide de 4 a 11 centímetros de diámetro. Aunque se preparan jugos y dulces de esta misma fruta, ya como fuente de pigmento natural me sorprendí bastante porque desconocía esa cualidad. Es muy similar a la henna, ya que ambos son formas temporales de decoración para la piel. Estas son algunas fotografías de la tribu Embera, que también se les llama Chocó, y es un pueblo ameríndio que habita en algunas zonas del litoral pacífico y zonas adyacentes de Colombia, este de Panamá y noroeste de Ecuador. Actualmente la jagua ha ganado mucha popularidad porque las artistas de henna están implementándolo como una alternativa para las personas que no les guste el color marrón. Se parece bastante a un tatuaje permanente, pero el proceso de pigmentación es muy diferente a la henna. Ambos tienen relieve el primer día, pero la jagua luego de dos horas se lava con agua y jabón y se pone de un color muy clarito, casi desaparece. Y en 24 horas el pigmento sube de tono. Ya en esta parte voy a hacer una demostración tanto de jagua como de henna para que vean el proceso. Compro mis materiales en una página llamada Fresh Jagua y están en Miami, en Estados Unidos. Y para mí es más común utilizar esta botellita con aguja porque la jagua es más líquida. Voy a hacer el mismo diseño para ambas demostraciones porque así de esa manera pueden ver cómo voy trabajando y también las diferentes herramientas que puedes utilizar. Hay personas que se les hace más fácil trabajar la henna con esta botellita, pero para mí es más cómodo utilizar el cono de henna. Esta es perfecta para las aguas porque como es tan líquida, con el cono de celofán no puedo controlar bien la presión cuando el pigmento sale. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Espero que les haya gustado el video de hoy y nos vemos la próxima semana. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, pero para ayudarte! ¡No te apures, no problema!